Gabriel Cichero rompe su silencio en una entrevista que nos ha concedido en la que ha hablado de todo No os la perdáis porque es espectacular Suscribíos al canal para no perderos nada de ninguno de estos vídeos y por favor, muy importante Mil likes en el vídeo de hoy, quiero mil eh, mil likes por Gabriel Cichero, venga, dentro vídeo Que cuidado que Gabriel Cichero es muy tóxico para un plantel, yo no sé quién fue que inició esa propaganda hacia mí ¿Cómo te va la vida? Cichero, no sabemos nada de usted, ¿cómo vamos? Ha recuperado de la lesión que tuve, que es lo más importante para mí Creo que estar lesionado es lo peor que hay para un futbolista o un atleta Es como, bueno, como ustedes, que se le va la voz y no pueden hablar, pues estaría un poco mal durante varias jornadas Pero no, contento, contento porque mi pasión es el fútbol y el deporte para mí es salud Sí, pero Cichero, yo tengo una pregunta, una pregunta para ti, que es Tú que eras tan activo en redes, en Twitch, a la hora de comunicar y tal ¿Por qué desapareces de esta forma tan drástica después de la lesión? No, porque bueno, a veces uno tiene que descansar, era algo, no es que yo era muy activo en redes Sino que conocí la plataforma del Twitch, me parecía algo como interesante Pero sí que no, como que no pude llevar el ritmo, ¿no? También soy una persona muy directa y la gente inventa muchas cosas Mis hijos me empezaron a decir, poncha papá, otra vez en el Twitch Y creo que la herramienta del Twitch sirve mucho para la gente Que, bueno, no tiene estas responsabilidades de ser padre en casa De ir a llevar las actividades, llegar a casa reventada Después cuando te enteras de que es una fractura de peroné ¿No te dio cague ese momento de decir, o sea, se pudo haber roto por completo el hueso? Bueno, el hueso tuvo una fractura completa Lo que pasa es que te sostiene la pierna, es la tibia, ¿sabes? La tibia es la que... Por eso, si hubiese tocado tibia, a eso me refería No, imagínate, no digas eso porque hoy vi una fractura contra Marcelo en Argentino Junior en la Copa Libertadores Y hablando de Marcelo, que ayer también pasó lo mismo, ¿eh? Con Marcelo Por eso, la vi hoy en un video y yo de mierda Uf, Dios Eh, Fiche, ¿tú te ves otra vez con el brazalete y la camiseta rosa? Bueno, en Porcinos me ha ido... bueno, me fue muy bien Creo que... ahí todo el mundo vio una gran versión mía Comenzando también con Último Móstol, que pude marcar un golazo contra el Science Este... pero no sé Si fui feliz en... en Porcinos porque tuve el ritmo necesario para poder estar tranquilo y feliz El que juega está siempre feliz, el que no juega siempre tiene... tiene cosas incómodas Es normal, pero sí, joder... tú te imaginas un equipo con... si se mantiene el 13 Alberto Bueno, Hugo Fraile, eh... Espinoza y Sichero son cuatro futbolistas profesionales Eh... casi que activos, ¿no? Jóvenes Y eso... es mucha diferencia en un equipo en la Kings League Tienes que cuidar, eh... Gonzalo O sea... o sea que yo creo que... Sichero nos ha querido decir que... por ahora, Porcinos no es Bueno, Spurs ha dicho que... que está interesado en ti Spursito, no sé si lo has visto Ayer lo vi un poco Eh... también escuché un poco... bueno, a veces voy... tú sabes... los voy viendo ustedes... Sí, sí, sí Un poquito... cuando tengo oportunidad Y... escuché eso, es que... Spursito... le parece interesante Y también... escuché una parte donde dice... bueno, una persona que... que cuidado, que Gabriel Sichero es... es muy... muy tóxico para un plantel Yo no sé quién... quién fue que inició esa propaganda hacia mí No sé si fue un presidente de la Kings League o... o la gente... o... como soy yo en el campo Pero jamás tuve problemas con ningún jugador ni... ni... con ningún entrenador Simplemente soy una persona intensa Que... que le gusta ganar y que... y que... a donde vaya, pues... busco salir campeón y... ¿Qué... qué te voy a decir? ¿Cómo valoras tú ahora la... la etapa esta de... de Ultimate? Esta etapa que has tenido Sí, no... la etapa para Ultimate no fue buena No fue positiva porque siempre fue como un... como... un camino difícil Clasificamos, no clasificamos, ganamos, no ganamos, gol doble Entonces, bueno, se sintió mucha... mucha presión Este... ya luego de... con mi lesión también... se perdió un poco... esa solidez defensiva Con Massé también que estaba lesionado... entonces, bueno... eh... cuando pensábamos que se iba a recuperar La Leish... eh... vino la lesión mía... entonces hubo mucho como cambios... Pero bueno... es la parte de la dinámica de... de manejar un equipo... siempre habrá lesiones... siempre habrá movimientos... también la salida de Nacho... que bueno... todo el mundo lo tenía mucho con cariño a Nacho... Yo... cuando... me... me propusieron... Ultimate... una de las razones que me gustó fue porque conocí a Nacho... jugué con él en un equipo... y sabía que su estilo de juego era todo... tú sabes... rotar el balón... presión... fuerte... Claro... todo el mundo sintió ese... ese movimiento... que... que sí que estaba ya como negociado... que si le salía una oportunidad de fútbol once... pues se iba a ir... es normal... Si tú le ofreces a... yo que sé... a un jugador... que viene de once, doce... y... una oportunidad buena de fútbol... seguramente se iría porque... el fútbol es un trabajo... también, ¿no? Que antes lo comentabas de... de la gente y tal... ¿tú crees que... 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 te has sentido con... con falta de apoyo por parte de la gente? ¿En ese tiempo que has estado ahí fuera o... o qué? No... no... no digo... falta de apoyo... lo importante es yo estar bien y... y sentir el apoyo de mi gente... este... que es lo más... son los que te dan ese equilibrio... en todo sentido... cuando estás bien y cuando no estás muy bien... que siempre lo tengo... este... yo creo que algunos de ustedes... creo que también incluyéndote... habrán comentado cosas... de repente innecesarias... o que no iban al caso... el tema de... de... del salario... del tema de... que me... me hago... no tengo lesión... entonces algunos compañeros tuyos... o... posiblemente tú también... dijeron cosas sin... sin de repente preguntar... teniendo el teléfono mío, ¿no? algunos... me escribían que... mira... voy a tener que decir esto porque... eh... es parte del show... entonces... claro... ya... ya eso... hace... no conversar contigo... o sea... yo no soy un show... no soy un personaje... eh... tengo familias... que están viendo la Kings League siempre... escuchando comentar... entonces... siempre digo que hay que tener un poco de cuidado... y de seriedad... porque... para mí no es un show... el fútbol... ¿no? que sí... que... es un espectáculo... pero... somos... 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 futbolistas... ¿no? somos personas... también... hay... hay... varios... como decía... Spursito ayer... y tal... que seguramente tengan ahí ese... 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 ¿cómo te ves tú ahora físicamente y eso? ¿bien o qué? muy bien... muy bien... bien, ¿no? este... peso lo mismo... desde que... que estuve parado... así que eso habla bien... soy un profesional... como bien todos los días... mucha agua todos los días... como... este... no me... bueno... es... es una cosa también que... quería comunicar... eh... siempre he sido una persona muy solitaria... ¿sabes? desde que me fui a jugar profesional... a los 16 años... eh... y viví en varios países... eh... enfocado en mis objetivos... soy una persona que no le gusta salir a la discoteca... ¿sabes? no me gusta... no tomo alcohol... entonces... claro... eh... hoy en día creemos que... si no estoy en esos lugares... soy un mal compañero... o una mala persona... simplemente... me dedico a estar con mis dos hijos... jugando todos... todos los días en la calle... ustedes pueden ver mi Instagram... que estoy todo el tiempo con ellos... y es lo que a mí me gusta... entonces... uno tiene que también como... respetar a esos jugadores... es que... no me gusta salir... ya está... ¿sabes? no... no soy... malo por... por quedarme en casa... viendo una peli... ¿no? hay... hay otro comentario que también se ha hecho... hay otro comentario que también se ha hecho mucho en... en... en ese tiempo... claro... yo te voy preguntando porque... por... por lo que te digo... porque no has estado... no te... no te... no te... no te he tenido por aquí... por eso te voy lanzando... lanzando preguntas... el de... el de que... que Ibai... no te quería en... en... por si no... ese comentario se ha hecho mucho... pero... ese comentario... realmente... mmm... yo creo que no es del todo así... o tú que... tú que... no creo... eh... yo siento que a Ibai... le gusta ganar... y... a Juvenal también... pero bueno... en ese mercado... nadie era dueño de nada... yo no creo que el... claro... el presidente le dije... mira... no me toques a mis jugadores... anda cagada... ¿sabes? yo quiero ganar... si yo quiero a... Pedrito... me lo llevo... y si vale... 50 millones... me lo llevo... si yo... yo creería que... yo creo... que hay que buscar un poco más de estabilidad... en los equipos... claro... con sus jugadores... porque joder... cada... si no... más de uno se va aquí a morir... dentro de poco... porque... buscando aquí... buscando allá... Mercato... Split... y tal... puede ser parte del show... y del hype de... como digo yo... de visualizaciones... sí... pero yo creo que... yo creo que un equipo de fútbol... también merece... estabilidad... o sea... hay... hay equipos... que no van a poder... de repente... XU... puede tener un buen año... y después... el año que viene... porque le cambiaron... algunos jugadores... X... eh... no le va bien... yo creo que hay que premiar un poco... también... como el fútbol... ¿no? de... de... no sé... fichea a Zenen... por dos años... bueno... vamos a ver qué pasa en dos años... fichea a Gabriel Sichero... por tres años... por un año... y eso le dará al jugador... como un poco... bueno... estoy aquí... dos años... y me preparé para darme el máximo... pero cada dos meses... cambiar de equipo... es como una novia... ¿no? si tienes... una novia... cada mes... te vas a volver loca... ya... 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 te vuelves chiflado... viernes... volverme a Francia... y jugar el domingo... mixta quería... era una locura... lo que... lo que no ha gustado mucho... que estuvimos hablando ayer con... con Fran... que no le había... Fran Hernández de Aniquiladores... el hecho de... eh... que los penaltis... presidentes... los tengan que tirar obligatoriamente... en las finales... que el presidente tenga... por el fallo precisamente de Juan... porque claro... Juan se vio la obligación de tirar un penalti... cuando nunca ha jugado al fútbol... y eso al equipo... le vino muy mal... quiero decirte... bueno... el equipo ya... él personalmente... porque al final... claro... él se sentía muy mal... por haber fallado el penalti... pero... ¿qué culpa tiene si nunca ha jugado al fútbol? ya... ya... bueno... o que quiten el presidente penal... y ya está pues... porque al final... el fútbol es para... para los que están ahí en el campo... ¿no? y además que es frío... ¿sabes? estás sentado... te dicen... vas a patear el penalti ahora... hasta te puedes desgarrar... ¿eh? ¿te imaginas en plena... tal... que te desgarres la adutora? eso es... ¡oh! sería... muy feo ver eso... ¿no? pero bueno... si eso... es parte... del... de la liga pues... hay que seguir apoyándolo... pero... entiendo a Juan Guarnizo... y a quien sea de... de... de ir a patear un penalti... y nunca has pateado un penalti... y no te gusta... uno se siente muy nervioso... y estás todo... yo creo que hasta el día anterior... no... no duerme, Juan... pensando en el penalti... no, no, tal cual... y estaba luego... muy afectado... que era lo que comentaba Fran... después de... de ese fallo... pero claro... al final... en el fallo... también... Tiche... si nunca has jugado... es... es el... es el tema... se le va a una baja... importante como Nadir... ¿no? que para mí fue el mejor jugador... de la... 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 de que el vino... ¡joder! que buen jugador es... sí, sí, sí... se marcha... que no tiene nada que ver con el fútbol 11... porque... obviamente... ser así en el fútbol once, ya te conocen y este regatea siempre, pero la verdad su evolución y siendo tan joven fue muy muy top, tuvo mucha confianza y eso le ayudó para mí a ser el mejor jugador de la Kings League Bueno, él sale precisamente por el tema de la exclusividad, ¿tú esto cómo lo has visto? Este tema Bueno, en el fútbol profesional tú no puedes estar jugando en dos ligas es normal, ¿no? Yo no puedo jugar en Betis e irme a jugar en una liga en el barrio ¿sabes? O irme a jugar en la liga en Venezuela porque la gente me quiere ya es muy normal, además que físicamente sabían que jugar en la mañana para luego jugar en la noche o venirte corriendo del partido a jugar no iba a haber un buen partido de ese jugador entonces me parece bien y todo se define en lo que quiere el jugador si quiere seguir jugando fútbol 11 que es el sueño de niño de nosotros de nuestra generación o ir a algo nuevo estoy seguro que muchos jugadores a futuro querrán ser jugadores de la Kings League si se mantiene esto a largo plazo porque bueno, los niños están todo el día pegados a una pantalla y ven eso y dicen ostras yo quiero estar ahí ok